Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos. La Peña, ciclista sendero, ya ha presentado el cartel de la que va a ser la segunda edición de su carrera BTT Sendas de Isas. Hace ya varios meses, esta asociación deportiva anunció que esta edición se trasladaba al mes de marzo para su celebración, concretamente al domingo 1 de marzo, dejando así el mes de junio en el que se celebró la primera carrera. Y según anuncian desde la cuenta oficial de la Peña, ciclista sendero en Facebook, este año se han realizado cambios con respecto a la edición anterior con el objetivo de hacerla más atractiva. Unas novedades que se anunciarán más adelante, comentan desde la organización. Lo que sí que se anuncia en el cartel, ya ha presentado es que tendrá lugar una maratón cross country de bicicleta de montaña para federados de competición sub-23, Elite, Master y Féminas, y que puntuará en el calendario del tercer Open XCM de la Rioja 2020. Esta maratón circulará por un recorrido de 48 kilómetros y tendrá un desnivel acumulado de 1.500 metros. Los bikers menos competitivos también tienen la posibilidad de disfrutar del mismo recorrido, pero en modalidad cicloturista. También se podrá optar por un recorrido más corto, de 31 kilómetros y 850 metros de desnivel acumulado. Un recorrido en teoría más sencillo. En esta modalidad podrán participar federados y no federados mayores de 16 años. La salida de la carrera tendrá lugar a las 9 y media de la mañana del domingo 1 de marzo desde el Parque del Cidacos de la localidad de Arnedo. La organización ha preparado dos habituallamientos con sólidos y líquidos y para finalizar se ha organizado una comida. Las inscripciones todavía no están abiertas y desde Arnedo Televisión les iremos informando cuando comience ese periodo.